La locura en Cartagena, que es aquí, en la jugada con el Reinaldo, que ahora mismo es la locura en Cartagena. La, 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 la petuña, la, la petuña, Reinaldo Pueblo. Compatriotas gozones, debo expresarles mis agradecimientos a todos ustedes. Porque con su permanencia en esta magna fiesta, están aceptando mi programación musical. Y es que en esto tengo suficiente experiencia y calidad. Tanta, que ya los envidiosos empiezan a imitar. Con éxitos, despacito, y así lo he demostrado, vengo para darle en la torre al más encopetado. La, la, la petuña, la, la petuña. ¡Viva! 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 ¡Viva!